Salís, como que lo primero que hay que hacer es ayudar a la gente que está herida a irte, no querés quedarte ahí al lado del tren. Lo que yo no noté que fue el amontoñamiento que hubo en la vez que fue acá en once, que se subió con el furgón sobre otro vagón, sino que fue más como Castelar que hasta...